Música Se me escapó de las manos su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Si me pudiera reír, seré oscuro que reía Pero me siento morir al pensar que ya no es mía Se me escapó de las manos su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Ya se ha ido, yo sé si se ha ido, si a por mayo volví Si me pudiera reír Se me escapó de las manos su amor tan querido Se me escapó de las manos su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido y no supe con quién Ya se ha ido, yo sé si se ha ido, si a por mal volví Se me escapó de las manos su amor tan querido Se me escapó de las manos su amor tan querido